Pues yo me pregunto, divino David, ¿por qué soy tan, tan supersticioso? Pues ¿por qué? Dalí eres tan supersticioso, pues soy tan supersticioso. Se ha roto hasta el plan, o sea, ya no me sirve, claro. Señor Dalí, yo lo que, lo que, cuando lo presenta. Me levanté agafado, mi mente un descapao. Sigo estancado, con los ojos vueltos mama. No ha cambiado, mala suerte en mi estado. Busqué paz, solo encontré caos. Tupe mala conducta, no lo hice a posta. Ataqueo con poca, pasao de roca. Autodidata, en un cadáver, lleno de moca. Mantuve mi mierda intacta, no de coca. Descubrí la mentira, me refugié en mi casco. Mentales ataco, no se enciende la bombilla. Se afundió el balastro, la oscuridad no brilla. Un astro a punto de morir, saca la sombrilla. Estoy de la olla, por eso no lo pilla. Son como putas, chupando pollas de rodillas. Apagué mi foco, paso de polilla. Mi vida en verso, cada temo una semilla. Un náufrago, en busca de su orilla. Esto sale, de dentro de mis costillas. Ya no subo fotos, y to' unos costillas. No tengo flas, vivo una cantarilla. En lo bajo, de la cadena alimenticia. La mente es real, es necio, eso puede la avaricia. No es magia, solo constancia. Paciencia, ante mala circunstancia. Ser real es de vital importancia. En un mundo de mente vacía es ignorancia. Vivo en mi pompa, por no hacerlo rodeado de falacia. Falsas estrategias, me evado con sustancias. Causo panos cardíacos, rapeo pa' maníacos. Tonto, tonto, yaco. Tu copias, a mí me sale solo guapo. De buena mierda me empapo, voy a saco. Considera el un tampón, ya que tu boca tapo. Sitado en el sillón, acariciando un gato. Como el don, solo delante. De un micro escapo, de acá trapo. Luego con el boli, la maltrato. Adoro la locura, no dije nada más sensato. Buscas un loco, pues mi cara, tu retrato. En un rato, esto sale solo, es algo innato. Te jode este niñato, estoy en otro estrato. Se acabó, solo el silbato. Esta mierda me rescató, si no me mato. No busco halagos, quiero liberarme pa' no ser esclavo. Dame un trago, le pego un calo y grabo. Heavy mugre. Siempre jurekos, quieres decirle. Tienes así. Séleine. Sea. Sea. Séleine. El espíritu. Gracias por ver el video